Que rica historia Que al amor hay peligro corazón Tú y yo saliendo de casa Y no de verdad se cuentan que teme algo sospecha Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra saber dónde está Con una copa de vino te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar Senzal Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones y se va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos mi gran debilidad Apaga tu celular No quiero que se le ocurra saber dónde está Con una copa de vino te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar Senzal Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones y se va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos mi gran debilidad Y es que tus padres se lucieron Te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que llegué a perder tu vida corazón Habémonos en silencio por el bien de nuestro amor Este es un amor prohibido que nadie va a entender Bésame con pasión Como si fuera nuestra última vez Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver cómo te hablaba Enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada Casi un amor tan bonito Se sentieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Y yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Aunque sea chiquitita Nació un amor tan bonito Se sentieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Y yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Ahí quedamos Ahí quedamos Claro que sí ¿Todo gustó? De las rolitas que cantas en silencio Así como que no queriendo Pero te llegan con madre